ROLE Espérate Así es como la vamos a hacer, la bolada thriller va a traer 6,000 dólares Y le damos, ok? El último aliento que nuestros padres llamaron futuro y que en realidad viene vestido de presente y no se siente, no es el único que se atreve a hacernos frente, un espejo a las 5 de la mañana, ojeras, golpes, rasgos de vejez en tu cara. Vamos a reinar en los cielos y en una ventana rota. ¡Gracias por tus ojos y tu mirar! ¡Gracias por tus ojos y tu mirar! ¡No esperabas jamás!